Música ¿Cómo están? Bendiciones y bienvenidas una vez más al canal Yo soy Efraín Bonita Nueva y aún no me conocen, me presento y le voy a dar la más cordial y sincera Bienvenida, chicas, hoy le traigo un videíto que me está súper encantando Yo tengo desde hace mucho tiempo por hacer este videíto Pero me fui a República Dominicana y por eso no lo pude hacer Porque estuve utilizando par de cositas de las que había comprado Ya ustedes lo vieron, de qué tienda les estoy hablando Que es de la tienda Akira, mi esposo, chicas, está frustrado con esa tienda Él me despierta hasta las 3 de la mañana porque esta tienda manda notificaciones cuando tiene pues descuento Y él me despierta a 3, 4 de la mañana, mira, Akira tiene 50%, mira, tiene 25%, tiene 30%, él está frustrado Si yo lo dejara comprarme cosas en esta tienda pues él se volviera loco comprándome Pero yo soy como que más recatadita y hay cosas más importantes por hacer Entonces como que le agarro las riendas bien fuertes Si escuchan algún sonido, chicas, por ahí mis hijos están haciendo unas sopitas por ahí Así que yo dije, voy a grabarme aprovechando que el bebé no está aquí Entonces, chicas, estoy hablando de esta tienda Akira Por aquí les voy a estar mostrando la bolsa para que vean el nombre de la tienda Miren, mira, aquí, así es que se llama la tienda Akira Yo tengo esta ropita que ya ustedes me la han visto Pero no me quería, no me quería ir como que, no sé a dónde Sí, hacerle un videíto de esta tienda, esta tienda me encanta ¿Por qué me encanta tanto esta tienda Akira? Porque tiene cosas que tú no se la vas a ver a nadie más Mi esposo y yo tenemos eso, no andamos comprando tanto Pero a mí me gusta, por ejemplo, que si yo me compro una ropa No salir por la calle a encontrarme una melliza No tiene nada de malo que te encuentres una melliza Pero a mí en lo personal no me gusta A mí me gusta tener ropa como que muchas personas no la tengan Cuando yo me pongo una de estas ropas de la tienda Akira Las personas me la chulean, me dicen dónde yo la compré Y esto, y lo mejor que tiene esta tienda Siempre que he ido a comprar es así Lo mejor que tiene esta tienda, que tú compras una prenda Y te puedes comprar un zapato, un accesorio, otra ropa Lo que sea por un dólar Chicas, ustedes se compran cualquier cosa y otra le sale por un dólar Y lo que le va a salir por un dólar son cosas que están Por un dólar, perdón Son cosas que están sumamente buenas Sumamente hermosas Hay toda la ropa, es hermosa No, yo le quería hacer este video Pero no pensé en hacerle un clip de la tienda Como fui demasiado rápido porque iba para Dominicana Pero como que no se me vino la idea Pero le debo el clip de la tienda Un día que yo vaya se lo voy a estar poniendo en Instagram Así que chicas, esta tienda me súper encanta Tú puedes ordenar online Y yo vivo aquí en Racine Pero yo sé que la tienda oficial Aquí está como que en Chicago es que me dice mi esposo Pero yo antes iba a un lugar que se llama Puegenocha Pero ahora vamos a Milwaukee Ahí es que estamos yendo Así que te voy a ir mostrando las ropitas que yo he comprado En esta tienda Y también te la voy a mostrar Y te la voy a estar modelando Para que no te quedes con la duda Así que vamos a darle Esta ropa que yo le voy a mostrar Y a ustedes me la han visto puesta Pero es porque a ustedes les interesa Comprar ropa de buena calidad Y ropa que ustedes no se la estén viendo a nadie más Voy a empezar por los abrigos Yo sé que ustedes me han visto esta ropa Pero yo antes de irme para República Dominicana Hace como una semana y algo O una semana, no sé, algo por ahí Pues yo pasé por esta tienda Y siempre es lo mismo, no cambia Tienen unas mascarillas, cubrebocas Así súper hermosas Ahí ustedes me van a encontrar de todo Y zapato, así como que al último white de la moda Voy a empezar por los abrigos Yo compré en esta tienda De Akira Esta chaqueta de aquí En tonos rojos Tiene unos detalles Perdón, así como que en dorado Igual que su cierre Por aquí tiene el broche en tonos rojos Y por la manga tiene Esto súper así En tono dorado Que la hacen ver elegante Lo que tiene esta tienda Chica es que su ropa se conoce Toda la ropa de esta tienda Tiene así la marca Que yo no le estoy hablando Mentira De que no La compré en Akira Y no fue en Akira No Toda su ropa Tiene pues su nombre La que te dan por un dólar No tiene su nombre Muchas de ellas Pero muchas de ellas sí Y le voy a estar mostrando Pero toda su ropa Tiene su nombre Así que si alguien te dice No, yo la compré en Akira No, enséñame el sello A ver si la compraste en Akira Esta chaqueta está demasiado buena Y se la voy a estar mostrando Niña, la chaqueta roja Que yo le mostré Yo también la compré en negro No la encuentro La estuve buscando Le estuve, perdón el video Para ver si la encontraba Pero no la encuentro Pero es la misma Lo que pasa Que la compramos en negro Cuando la compré Tenía 50% de descuento Y me ha durado demasiado Ya tengo un año Con esa chaqueta Y está Que da Más pelea La siguiente que estuve comprando Allá Miren También tiene su sellito De Akira Fue esta Pero recuerden chicas Que ya les había dicho Que cuando compramos Una prenda Pues nos dan otra Por un dólar Adivinen qué Esta me la dieron Por un dólar Yo estuve comprando Un conjunto Que más adelante Les voy a estar mostrando Y por el conjunto Pues pagué un dólar Y me dieron esa chaqueta Que está súper hermosa Miren Qué hermosa está Esa chaquetita Por la parte de atrás Tiene esta abertura Que hace como que Las pompas resaten Tiene estos cierrecitos Que acentúan más La cintura Y tiene todo Su cierre En color plata Y esta chaqueta Está bien bonita Así que me la van a estar viendo Modelársela La siguiente Y la última chaqueta Que yo compré En esta tienda Fue esta de aquí Es como una chaqueta Así como media Que va a la rodilla Y queda como estilo Vestidito Tiene este cierre En tono plateado Tiene su lacito Para hacer que la cintura Pues como que quede Más acentuada Y es bien calientita Miren por la parte De adentro Yo tengo ya Un año con esta Y también es de la tienda De Akira Y tengo ya Un año con esta Chaqueta Chamarra Como ustedes la conozcan Tiene también Su bolsita por aquí Y la verdad Es que está intacta Ella Yo le he dado Demasiada pela Como decimos nosotros Los dominicanos Y está demasiado intacta Así que también Me van a ver ¡Suscríbete al canal! En esta tienda chica También estuve comprando Este pantalón Es un pantalón Así como que muy Así como que está En tendencia Es como de esa tela Así como Bien que se adapta Se adapta Perdón Al cuerpo Yo siempre corto Las palabras Pero es un pantalón Así bien bonito Viene bien finito Hacia la parte De abajo En la parte de atrás Tiene un cierre Y las bolsas Son así como que No son reales Pero esto hace Que las pompas Se vean mucho más Grande Y es un pantalón En talla Arza Y queda demasiado bonito Este yo lo compré Justo con esta Blusita de aquí Hay unas chicas Súper hermosas Allá en la tienda Que te pueden asesorar Demasiado bien Esas chicas Tienen un talento Para saber Con qué te puedes poner El pantalón Con qué te puedes poner La blusa La verdad es que Esta tienda Es el final De los muñequitos Esta es la blusita Que yo estuve eligiendo Es una blusita Muy sencillita No la ponemos Con un brasilito Debajo Y queda súper divina Así que Me la van a estar Viendo puesta Le tengo el conjunto Por el cual me dieron La chaqueta Pues negra Así con un cierre Así con un cierre No se la quise cerrar Para que ustedes La puedan ver Ella está un poquito Así porque estaba Como que tirada Por ahí Pero viene con su cierre Viene también Así con las manguitas Así transparentes Igual que las farditas Y viene Pues así como Con las mangas Así como agua lluvia Como nosotros Las conocemos Y todas estas ropas También tienen La marca Pues de la tienda Akira Así que también Le voy a modelar Lo siguiente chica Que estuve comprando Ahí en la tienda De Akira Esto lo compré Ahora cuando iba Para República Dominicana Y fue Déjenme mostrarle Esto me lo dijo Mi esposo Y fue Este lindo conjunto De aquí Viene pues La fardita Así yo creo Que ya me lo vieron En Instagram Algunas fotitos Que se subió Ahí cuando estaba Con mi familia También viene Con su sellito Y así viene La blusita Déjenme aquí La borteo Así Viene una blusita Así de manguitas Larga Bien bonita Y viene así Con estos lacitos Así que lo podemos Así sujetar Y hacerlo así Como que más ancho Más apretadito Y viene con un lindo escote En la parte de adelante Estuvieron regalando A chicas O dándome Prácticamente Porque por un dólar Está dado Fue este vestidito De aquí En tela De mezclilla Jeans Como ustedes lo conozcan Viene con esto Lindo detalle En la parte Pues de los lados Y por la parte De atrás Viene su cierre Así emplateado Está bien sencillito Y bien bonito El vestidito Ya van a ver Lo lindo Y entalladito Que queda el cuerpo Esto salió Por un dólar Al igual que Esta camisa De aquí También salió Por un dólar Allá en la tienda De Akira Al comprar el conjuntito Cada uno Pues me costó Un dólar Miren que camisita Más bonita Esta camisita Antes costaba Treinta dólares La pusieron Como que en especial Pero al principio Costaba cincuenta Mírenlo aquí Que no le estoy mintiendo Y también tiene Pues la marca De la tienda Miren aquí Akira Y esta camisita No puede sacar de apuro Está bien bonita Así que ya van a ver Que bonita queda Chicas Esta macarilla También es de la tienda Akira Tienen un montón De cubrebocas Así bien bonito Le digo que cuando yo iba En el avión Perdón Pues las personas Me chuleaban mucho Mi mascarilla Donde quiera que salgo Si voy al hospital Si voy al mall Donde quiera que voy Me chulean mi mascarilla Y ojo No me he topado Ninguna compañera Con esta mascarilla A menos que la haya ido A comprar En Akira Así que me encanta Andar con cositas así Que otras personas Digan wow Donde la compraste Esa tienda Es única Chicas Vamos a pasar Con los zapatos Y esto ya me lo han visto Son unos zapatos Viejitos Pero quería mostrarles Muchas cositas Que tienen allá En esa tienda Que ustedes no se lo van a ver A todo el mundo Estos botines Por ejemplo Son de la tienda Akira Y están demasiado Así como Fabuloso Porque son unos botines Que tú no se lo vas a ver A todo el mundo Y quedan así como Modernos Bonitos Ya lo van a ver Puesto Están bien bonitos Como muy Extravagantes Por así decirlo Si quieres Le puedes quitar eso Y ponértelo sin eso Pero la verdad Que están demasiado Bonitos Estos botines Estos fueron Uno de los Estas fueron Una de las primeras Compras que yo hice En esta tienda Así que está Demasiado bonito Estos zapatos Las sandalias chicas También son De la tienda De Akira Son unas sandalias Que las compré También el año pasado Y estas sandalias Estaban En el 50% De una vez Las agarré Estaban bien bonitas También yo obtuve Algunas cositas Por un dólar En esos días Pero yo mayormente Como que recalo Algunas cosas Y yo como que Me voy deshaciendo De las cositas así Entonces como que ya Yo no pensé Hacer un videito De esta tienda Hasta que Se me prendió El bombillito Cuando fui Hace dos semanas Más o menos Que me iba para República Dominicana Y dije Otras personas Tienen que conocer De esta tienda Si no la conocen ¿Qué están esperando? Así que estas sandalias También son de la tienda De Akira También de esta tienda De Akira Estuve comprando Estas que son En tono plateado Y tienen Ese detalle Tan hermoso En la parte de adelante Me lo van a estar viendo Estos zapatos Pero estos Están Demasiado bonitos Son unos zapatos Así con un tacón Medio gordito Y subí una foto Con ella En Instagram Mostrándola Y la verdad Que muchas chicas Le gustaron Y también Son de Akira Estas también Chicas Son de la tienda Akira Y miren Que bonito Tienen un tacón También así Medio gordito Que son bien cómodos Para caminar No son muy harta Ni muy bajita Estas también Chicas Están así como nuevas Yo prácticamente Los zapatos Nada más Lo utilizo Para tomarme las fotos Y están así Prácticamente Nueva Y también Son de la tienda De Akira Me gustan mucho Estos cordoncitos Que trae aquí En la parte de adelante Porque hace que las piernitas Se vean un poquito Más gordas Si la tenemos Así media flaquita Como la mía Y tiene este cierre En la parte de atrás Estos tenisitos Estos chicas Ya son viejitos Ya yo le he dado Demasiada julepa Pero no se lo quería Pues dejar de mostrar Estos tenisitos Cuando yo lo compré Al principio En el aeropuerto En todas partes Que yo iba Me chuleaban Estos tenisitos Demasiado 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 Y la verdad Que tenían también El 50% Cuando lo compré Pues me dieron Déjenme mostrarle Déjenme Les muestro Tengo todo Por aquí Chicas Cuando lo compré Conseguí esto Por un dólar Chicas También esto Así Me lo dieron Por un dólar Y también Por un dólar Pues conseguí Unas sandales Que ahora Les voy a estar Mostrando Esta chica Le di Demasiado Uso Ahí En República Dominicana Estas me salieron Por un dólar Cuando compré Los tenis También Pues me dieron Aparte de aquella O compré Por un dólar También Estas de aquí Que son unas sandalias Así Muy cómodas Y se ven Demasiado bonitas Con cualquier tipo De ropa Que nos queremos Ver así Como bien casuales Ahora vamos a pasar Ya casi a lo último Que son Los accesorios No son muchos Pero la verdad Que me encantan Que ahora son Estos aretes Que tengo puesto En el día de hoy Y me encantan Demasiado Van así como Más o menos A juego Con las sandalias Bajitas Que les acabo de mostrar Y están demasiado Bonitos Ya me la van a estar Viendo puesta Pero se ve Demasiada Coqueta Así como Demasiada Fancy Por así decirlo Y también compré Este anillito De aquí Que está Demasiado bonito No sé si la luz Lo deje ver Pero está Demasiado bonito Compré también Esta gargantilla De aquí Estilo así como Serpiente Y se ve así Como bien sexy Así que Vamos a seguir Con el video Voy a tratar De dejarle El link Directo A la página De Akira Por si a ustedes Le interesan Ver las maravillas Que hay Ahí en esta tienda Chicas A mi nadie Me está pagando Por este video Ustedes saben Que soy un canal Pequeño Pero yo soy De la que digo Que entre bomberos No podemos pisar La manguera Y si yo sé De algo que funciona O de algo Que ustedes pueden encontrar Pues cosi Estas bonitas Pues yo vendré Aquí a decírselos Mi consejito Para ustedes En el día de hoy Es no te consumas Si no te llaman Vete a dormir Si no te mandan mensajes O te dejen visto Igual De igual manera Ten un buen día Sin él Bendiciones Que te pases Super bien Bye